¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barra de inicio! Y esta es otra edición de los grandes enfrentamientos que tenemos en la sexta temporada porque se han enfrentado 50 veces. ¡25 victorias por lado! ¡Sangre mexicana en este momento! ¡El es irrecuito del lodo! ¡Bien, tigre, vamos! Leve ventaja para el tigre de San Diego, California. ¡Bien, tigre, vámonos, vamos! Dejándolo todo, también Mateo González, el hombre de College Station. Y este cerridor también, ya que yo le mandaba saludos a toda la gente allá en Texas. ¡Ya, Miguel! ¿Dónde están, gente? En Corpus Christi, en Houston, en Refugio, en McAllen, en Paso, San Isidro, Zapata, Totula, Encinal. Por supuesto, la gente allá, en los dos laredos, aquí está el hombre de College Station. ¡Vamos, vamos! La ventaja la tiene Miguel Ángel Espinosa, el modelo jugador de fútbol, soccer, entrenador personal, que está desde el primer día, al igual que Mateo González, que se viene recuperando. ¡Vamos! ¡Bien, mire, vámonos! Y ahora al llegar, igual, a la área de la puntería. Se recuperó Mateo. Metió potencia en los últimos metros. Ahora, ambos equipos buscan el cuarto punto. ¡Bien, tío, mire! Y lanza a Miguel Ángel y lanza a Mateo. El primero para Mateo, calculando, hizo el ajuste rápidamente. Regresa a la línea de la verdad, Miguel Ángel Espinosa. Falla Miguel Ángel, lanza a Miguel Ángel, falla Miguel Ángel, falla Mateo. ¡Fuera! Otro para Mateo. ¡Uy, se fue! El rebote ayudó a que se quedara ese esférico allí. ¡Fuera! Falla también Miguel Ángel. ¡Le falta uno! ¡Pone pie! ¡Mateo! ¡Se cayeron dos esféricos de Mateo! ¡Ya conozca el primero Miguel Ángel y estamos iguales! ¡Bien, papá! ¡Ahí está! Otro para Miguel Ángel por la victoria. ¡El tigre, el tigre! ¡Se queda corto! ¡Regresa Mateo! ¡Lanza el profito que tope! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Recuperando! ¡Vamos en el área de la puntería! ¡Coloca la pizarra 4 a 13! ¡A favor del equipo de los contendientes! ¡El tiempo de Miguel Ángel! ¡1'54! La primera, súper bien y después se me... No, está andando porque está muy duro al final. ¿Muy duro o si no muy porquito? Así como me estaba quedando corto, le metí más y la tiré. Yo creo que estás pensando que el spin te tronció a favor del equipo. Sí. Voy a tratar de poner una y te escuché. Tírales la bola. Sí. Y funcionó. Y funcionó. Lo que después de tirar la bola, la que agarra. No te queda muy corto, pero que agarra con fuerza. No tantas fresitas, no tantas fresitas, pero... No, pero... No, pero... No. No.